¿Qué cosa, mi amor? Una pregunta para Jasmine. ¿Cuál? ¿Quién es el mejor conductor? Chavano o Mario Besares, para ti. Ándale, ándale. Sincera, sincera, lo que es. A mí nomás, ¿cómo va? Creo que son dos estilos muy diferentes. No, 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 no vamos a empezar. ¿Quién es el mejor conductor para ti? Besares o Chavano. Al grano. ¿Con quién te sientes más a gusto? ¿Con quién trabajaría si fuera la única oportunidad? No, 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 ¿quién es el mejor conductor? para ella. Esténle nada sincera. Mario Bésares, antes de ser conductor, es actor. Chavana solo es conductor. ¿Quién es mejor conductor? Estamos siendo conductor. Y cantante. No nos importa la actuación. Chavana sabe llevar un programa. Sí, claro. Mario Bésares nos hace brillar. Yo creo que no hay punto de comparación. Sí. Es una muy buena respuesta. Muy buena. Ahora sí.